El presente proyecto denominado adecuación y mantenimiento de la infraestructura vial de la carrera cuarta fase 2 entre calle 14 y diagonal 16 C de la ciudad de Pasto para la implementación del sistema estratégico de transporte público CEP de la ciudad de Pasto fue adjudicado mediante licitación pública a la empresa constructora Consorcio APCA Santa María 06, empresa que da inicio a sus labores el 17 de junio de 2020 con la intervención vial en el tramo 1 la cual tiene una longitud de 300 metros lineales. Actualmente en este tramo ya se tiene instalada la primera capa de asfalto con un espesor de 9 centímetros de los 19 que se tiene contratado. Por otra parte, se lleva a cabo la conformación de material de subbase para la construcción de andenes, margen derecha, sector de la institución educativa Ciudad de Pasto y Luis Eduardo Mora Osejo. De igual forma, se adelantan excavaciones manuales y construcción en concreto de contenedores para la siembra de especies forestales. Actualmente este contrato presenta un avance del 30% acorde con lo establecido en el cronograma de actividades. En el tramo 2, el cual cuenta con una longitud de 257 metros lineales, iniciando este en la intersección de la carrera cuarta con la entrada número 5 a la plaza de Mercado El Potrerillo y finalizando en inmediaciones de la glorieta del sector Miraflores, el consorcio AFCA Santa María 06, en el marco del desarrollo del contrato, ha adelantado las labores de excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, de la cual a la fecha se tiene instalado la capa de mejoramiento consistente en el extendido, nivelación y compactación de material de piedra rajón, acompañado de un sello en material de recebo a fin de garantizar la fijación de esta estructura y brindar el debido soporte para las capas subsiguientes, las cuales son base granular y carpeta asfáltica. El pavimento está conformado por, primeramente, por un mejoramiento de la subrazante en piedra rajón, en un espesor de 40 centímetros, seguidamente 20 centímetros de base y, por último, 19 centímetros de carpeta asfáltica. La vida útil de estos materiales y según diseño está programada para 15 años según lo establecido de los diseños y las especificaciones para esta construcción. Adicionalmente, en los tramos 1 y 2, se viene adelantando la instalación de tubería sanitaria en un diámetro de 10 pulgadas y la construcción de sumideros en puntos estratégicos como intersecciones viales, confluencia de curvas verticales según diseño, con lo cual se garantizará la recolección, conducción y entrega de las aguas superficiales producto de lluvias al correspondiente sistema de drenaje, ofreciendo además un flujo seguro tanto para el tránsito peatonal como vehicular del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!